Soy Anelena Malé, curadora o más bien mediadora o interlocutora en la exposición Serpenteando, lecturas entre lo antiguo y lo moderno de la artista norteamericana Sarah Crowler. Estamos justo aquí en el Museo Amparo, estoy encima de este piso que de alguna manera detonó lo que es esta exposición, que más que exposición yo le llamaría una intervención de artista que les ayudaré a recorrer, los llevaré un poco de la mano para explicar estas ideas del artista que trabajó justamente con la pintura, su propia práctica artística, pero también con la colección del Museo Amparo. Este piso fue el que dio inicio al proyecto, a la colaboración entre el Museo Amparo y Sarah Crowler, pero también entre Sarah Crowler y yo. Primero ella se acercó conmigo a pedirme redactar un texto, escribir un texto para el libro que estaba haciendo justamente, que de alguna manera registra otros pisos, otras intervenciones con mosaicos que ella había hecho, mosaicos producidos en Jalisco, específicamente en Cerámica Suro, que lleva haciendo desde hace varios años. Sarah es artista, yo diría que interdisciplinaria, si bien su práctica principal es la pintura, la verdad es que ella ha hecho diseño de escenografía, diseño de vestuario, performance, escultura, estos pisos que para ella es como un campo extendido de la pintura. Y su obra también trata entre el diseño, la arquitectura, el arte, lo manual, lo semiindustrial. Entonces hay muchas reflexiones alrededor de la práctica de Sarah Crowler. Ella estaba un poco obsesionada con la piel de la serpiente y tanto en sus pinturas como en sus pisos o sus intervenciones con mosaico, ella está muy interesada en la geometría, en la repetición de patrones y cómo esa repetición de patrones en algún momento llega a ser una abstracción. Esta idea del ritmo, del cambio de colores y empezó a investigar la serpiente, la piel de la serpiente y a partir de la piel de la serpiente creó estos patrones para intervenir primero este piso del patio de las salas prehispánicas en el Museo de Amparo. En el momento de estar trabajando el piso se dio cuenta que podía haber una relación arquitectónica y también pictórica entre el interior del museo y el exterior del museo. ¿Cómo podían comunicarse entre estos vidrios que sostienen, que están por ejemplo atrás de mí, que rodean el patio? Pues de alguna manera la extensión era esa pintura, cómo continuar la pintura hacia el interior de la galería, del museo. Y entonces fue que fuimos ideando juntas en los múltiples viajes, Sara vive en Brooklyn, en Nueva York, y en los múltiples viajes que ella hizo a México. Yo también fui a Brooklyn a trabajar con ella en su estudio y a entender un poco cómo trabaja. Pues dimos con la idea, o ella dio con la idea, de crear una enorme pintura mural, no como la tradicional pintura mural que conocemos, sino una suerte de degradado de este mismo azul, que es un azul con el que ella ha trabajado varios tonos de azul. Pero curiosamente en el momento de situarlo en el Museo Amparo, y específicamente en Puebla, pues toma un significado distinto. ¿Por qué? Pues porque esta suerte de azul cobalto es el azul tradicionalmente asociado a la talavera. Y cuando vemos estos mosaicos azules, inmediatamente pensamos en talavera, aun cuando esta cerámica no es talavera ni está hecha en Puebla. Recuerden que para que sea talavera, la talavera hoy en día es una denominación de origen, es decir, tiene que pertenecer a un cierto territorio, es ya patrimonio de la humanidad además, y tiene que ser originaria de la zona de Puebla y Tlaxcala, y hacerse con arcillas de la zona, y pintarse con cuatro colores, que son los permitidos para que realmente sea nombrada talavera. Sin embargo, esto no es talavera, pero los colores remiten a la talavera, y en Puebla, pues este piso toma un significado distinto. La serpiente, la idea de la piel de la serpiente, del movimiento de la serpiente, también en México toma un significado distinto, porque como ustedes saben, las deidades precolombinas, prehispánicas, están asociadas a la serpiente, la serpiente emplumada, la serpiente que baja en el equinoccio, y en el solsticio, que está presente en toda la mitología precolombina. Entonces, toda esa combinación de culturas, de ideas, se mezclan simplemente en este piso, que es al mismo tiempo pintura, pero es también arquitectura, porque es una intervención al edificio que superpone todas estas capas de cultura que les conté, de ideas que van tomando distintas formas, según el territorio donde eso se exhiba, y los significados cambian en cada territorio. El piso es un piso, un piso que puede ser diseño, funcional, en el que finalmente estoy parada y resiste, puede ser una suerte de escenario en donde ocurran cosas, desde obras de teatro, danza, o que los niños que visitan el museo puedan tener aquí talleres y distintas actividades. O sea, puede ser arquitectura, pintura, pero también es una pieza funcional de diseño. Entonces, con todas esas distintas vertientes, trabaja Sara Krohner en su trabajo. Y parte de la intervención aquí en el Museo Amparo era diseñar una exposición, crear una exposición. Ya les conté un poco de cómo meter la pintura dentro de la galería. Y el siguiente trabajo era cómo mostrar no solamente la pintura, el degradado de este azul en la pintura, y llevar al espectador en distintos ambientes, sino también utilizar la colección del museo. El Museo Amparo, además de tener una de las colecciones precolombinas más impactantes y más importantes del país, tiene una gran colección de arte contemporáneo, pero de arte de distintos periodos históricos y de distintos soportes y materiales. Entonces, con Sara estuvimos metidas en la bodega, revisando piezas, sobre todo pintura, a ver qué se podía integrar a la exposición, como comentarios, como una suerte de citas que de alguna manera remitieran a ciertos asuntos que a Sara le interesa revisar en su trabajo. Entonces, ya les mostraremos esta exposición, más que una exposición, llamémosle una intervención, una mirada del artista sobre una colección, y estos comentarios que se asocian a lo que a ella le interesa expresar en su trabajo. Pues estamos ya en la galería, esto que yo llamé una visión, cuatro momentos. Son cuatro momentos en estas galerías que de alguna manera presentan piezas asociadas a la colección del Museo Amparo y que reflejan varios de los intereses de Sara en su práctica artística. Voy a pedirles con mucha atención que vean la intervención en la pared, que es la pintura. La pintura de la pared, en lugar de tener galerías blancas, lo que tenemos es ese azul cobalto que ya vieron en el piso, cómo se va degradando, cómo en cada galería, en cada una de las cuatro galerías que tenemos, el color empezamos del más claro al más oscuro, el centro de la galería es este color muy oscuro y después otra vez empieza a degradar para llevarnos de alguna manera el recorrido de vuelta al patio y de vuelta a ese piso tan espectacular que vimos. Parte de lo que tuvimos que hacer como mediadora, curadora, no quiero decir que soy curadora porque tenemos esta idea tradicional de que un curador o una curadora selecciona las piezas de la exposición, trabaja con el artista o la artista, le ayuda de alguna manera a interactuar en sus ideas y luego escoge la obra. La verdad aquí yo no escogí la obra, escogió la obra Sara y por eso hablo de que esto es una intervención de artista y yo serví de alguna manera como intermediaria, como interlocutora. Sara es una artista curiosa, muy informada, le interesan estas distintas capas de historia, los territorios en los que trabaja, la historia de esos lugares en los que trabaja y yo serví de alguna manera de guía explicándole a este artista hizo tal cosa, en Puebla es importante esto por tal cosa, hay una parte que une de alguna manera la exposición, el interés de ella y mío, yo como curadora de diseño, y es esta parte, esta idea del trabajo manual. Para ella la pintura es un trabajo manual, un oficio, al mismo tiempo que es una manera de pensar, pero ella al hacer estas pinturas también tan grandes, ve de alguna manera su pintura como un performance, como una actividad performática en la que su cuerpo se involucra con la pieza y su cuerpo tiene una reacción a la pieza o al proceso en el que está realizando la pieza. Lo mismo que pasa con ese piso tan bonito que vieron, como el espectador tiene que involucrar su cuerpo, caminar sobre el piso, correr, sentarse, hay una interacción del cuerpo del espectador con el piso, una suerte de acción performática. Para ella, esta intervención tiene que ver también con esa idea de pensar el cuerpo y repensar el cuerpo en torno a la pintura. Vuelvo a esta idea de ser curador que escoge, pues yo fungí más bien como una interlocutora, dialogando cuestiones de historia, de localidad, de historia de los artistas, y estas piezas que están aquí, ella misma las seleccionó de acuerdo a sus intereses, y a tener un poco de más información con respecto a las piezas. Hablar un poco de la colección del Museo Amparo y la variedad de materiales que tiene el Museo Amparo. Ya les había mencionado que el Museo Amparo tiene una espléndida colección de arte precolombino, arte prehispánico, además muy estudiada, muy trabajada, muy bien exhibida. Tiene una gran colección de arte contemporáneo que en los últimos años se ha mostrado en distintas exposiciones, pero también tiene materiales y soportes y obras de otros momentos, de otras prácticas, o sea, no solamente pintura y escultura, sino también hay mobiliario, hay objetos. Entonces nos inmiscuimos ahora sí que en la colección del Museo Amparo para entender todas estas capas de historia del Museo Amparo, no solamente el edificio, que ya vimos en ese patio ese diálogo con la arquitectura, esta idea de las capas arquitectónicas e históricas que tiene no solo el Museo Amparo, sino Puebla también. Y aventarnos un clavado a la bodega fue entender desde otro punto de vista esas capas de historia del Museo Amparo que se relacionan también con la historia de Puebla. Y ver en los racks, en estas rejas donde se guardan las pinturas, las esculturas, entender qué le interesaría a Sara cada vez que abría una. Decíamos, bueno, pues esto es tal cosa. Yo le explicaba, pues es este artista y este artista es mexicano, hizo tal cosa, o esta pieza es anónima, pero tiene que ver con cierto estilo, con cierto momento. Y de alguna manera ahí fuimos decantando sus intereses, decantando la selección. Al principio teníamos muchas piezas que ella iba a poner en la galería, pero la verdad es que una parte importante era conservar las galerías lo más limpio posible porque la gran intervención es la pintura y los degradados de esta espectacular pintura que conecta el interior con el exterior, como hace la arquitectura. Entonces, esta revisión de la colección del museo, para mí, que conozco el Museo Amparo hace tiempo, fue también muy sorprendente. enterarme que hay otros muchos materiales, que no solamente era el mobiliario que esté exhibido o el arte contemporáneo, sino también una serie de piezas importantes, que de pronto, como hay siempre en los museos, poco espacio, poco presupuesto, mucha programación, pues no salen tan seguido como debían de salir. Justo atrás de mí está una serie de piezas de dibujos de Juan Soriano de los años 60s, relacionada al diseño de vestuario y escenografía que Juan Soriano hizo para un evento que se llama Poesía en Voz Alta. Justamente en los años 60 hay una serie de actividades asociadas a las vanguardias artísticas en México, los artistas experimentando con nuevos medios, con nuevos materiales, con nuevas maneras de hacer las cosas, no necesariamente la pintura y la escultura, sino se involucran en teatro, performance, happenings. Y una de esas actividades fue Poesía en Voz Alta, la idea de recitar Poesía en Voz Alta como una suerte de performance, como una suerte de obra de teatro, pero no nada más vestido normalmente, sino pensar en realizar obras específicas para estos festivales de poesía en Voz Alta. Y Juan Soriano diseñó escenografía y vestuario. Sara ha hecho diseño de escenografía y vestuario, le gusta involucrarse en esa idea del performance, más allá del performance o detrás del performance, y entender estos espectáculos visuales o estas actividades que involucran el cuerpo y las artes escénicas, desde el punto de vista del diseño, del arte, del pintar telones. Y le llamó mucho la atención el trabajo de Juan Soriano en esto. En el museo no había mucha información, sabemos que en la exposición que hubo a principios de los años 2000, las piezas estuvieron expuestas. A mí me resonó mucho el trabajo. Juan Soriano me parece, sobre todo en los años 50, uno de los grandes pintores mexicanos, pero este involucramiento de Soriano en las artes menores, como puede ser el diseño de escenografía. Recientemente encontré unas lámparas que Juan Soriano desarrolló para una tienda, el showroom que tenía la diseñadora cubano-mexicana, Clara Porcet. Entonces Juan Soriano estaba también saliendo y enterando de estas disciplinas, experimentando con otras disciplinas. y a Sara le llamó mucho la atención esta idea de poder reflejar su propia práctica en el trabajo de Juan Soriano. Quiero contarles un poco del título. La exposición se llama Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno. Obviamente ya hablamos del piso y los patrones de escama o de piel de serpiente, pero también hablamos mucho de serpentear, de ese verbo que a lo mejor no necesariamente existe, pero el serpentear, el hacer un poco como moverse en curvas de lado a lado. Y es un poco lo que hace Sara con su propia práctica artística. Entra al performance, sale del performance, entra a la pintura, sale de la pintura, reflexiona sobre ello. Y también entender cómo hoy en día nos hemos dado cuenta que tampoco la historia es lineal y que podemos entrar y salir de distintos momentos, de revisar distintas situaciones desde un punto de vista lineal, sino en zigzago, en este serpenteo, y tratar de revisar las cosas con este movimiento cauto, prudente, pero que de alguna manera refleja nuestra curiosidad. Entonces, esta idea de entender, de refrasear este verbo serpentear, reflejaba también la curiosidad de Sara, su propia práctica artística, al salir y entrar de estos géneros. Y también estas ideas de salir y entrar de culturas, ella siendo de Filadelfia, pero viviendo en Nueva York, viniendo a exhibir en Puebla, cómo este verbo serpentear y la imagen del movimiento de la serpiente refleja también su propia práctica y su propia curiosidad y su propio trabajo intelectual. Bueno, atrás de mí está una pieza, una pintura abstracta de Fernando García Ponce, un pintor mexicano que trabajó sobre todo finales de los años 50 y los años 60. Un pintor que creo que nos hace falta revisar más en México, que hace mucho no tenemos exposiciones de él, libros, revisiones, él ya no vive. Sin embargo, en su momento fue un personaje muy importante, muy cercano a este grupo de artistas de vanguardia que en los años 60 se conocían como la mafia y que estaban experimentando distintos géneros artísticos, distintas maneras de hacer las cosas. Y a Sara le interesó mucho porque, bueno, ella está interesada en la abstracción, está interesada también en el geometrismo. Fernando García Ponce de alguna manera estaba viendo Europa a esta abstracción pictórica europea de los años 50, pero también estaba mirando al expresionismo abstracto de Estados Unidos, pero tratando de generar su propio sello. A Sara le interesó también un pintor que no conocía y que le pareció que esta pieza es muy impactante, como la ven, pero además le interesó mucho ver que la pieza no tiene título y está hecha en 1968, que es un año que fue, como todos ustedes saben, pues muy importante para México, un año en que hubo unas olimpiadas, que México de alguna manera fue la cara moderna ante el mundo, pero que también vivió un periodo de represión, violencia, de persecución estudiantil y fue un momento realmente de mucha transformación. Para algunos críticos dicen que realmente el 68 es el momento en el que el modernismo, el movimiento moderno se viene abajo o es el principio del fin y a Sara le interesó también esa idea de lo que pasó en el 68 y lo que este cuadro sin título pudiera significar en relación a los eventos, los muchos eventos que tuvieron lugar en este país en 1968. Ahora estamos en la galería de en medio, fíjense cómo yo les hablaba de esta pintura que va cambiando los tonos, estamos en un entorno más oscuro que es como la mitad de la exposición y en esta mitad de la exposición, en esta galería, enmarcada por dos arcos antiguos que están al techo y vigas de madera, tenemos en la parte de atrás una pintura que es una pintura del siglo XVII que es una representación de la Virgen de Aranzazú. La Virgen de Aranzazú se le aparece a un pastor, ahora sí que la escena es que se le aparece a un pastor arriba de un árbol para decirle que la Virgen viene a la tierra y que necesita ser adorada, celebrada. Y lo que le llamó mucho la atención de esta pintura, pues ella no estando relacionada a la pintura novohispana como estamos en este país y que estamos acostumbrados a ver pintura religiosa, le llamó mucho la atención la iconografía, lo que significan los símbolos y los símbolos que puede tener esta pintura. Obviamente tenemos aquí a las ovejas, pues el rebaño que sigue de alguna manera la religión, que sigue las buenas causas. Tenemos aquí al pastor que está tocando una flauta, pero una flauta que más bien parece una serpiente, hablando del serpentear, que es parte del título de la exposición. La Virgen está al lado de una campana y su propia cimenta de Virgen Ampona, como le decimos, pues parece también una campana y juega visualmente con ese elemento. Ella se aparece en un árbol, en la copa de un árbol y sus piernas parecieran ser el tronco de ese árbol que se ancla a la tierra, como diciendo la Virgen va a estar aquí en la tierra y los pájaros que se ven alrededor pues de alguna manera están recibiendo a la Virgen en la tierra, cantándole a la Virgen. Lo que le llamó la atención a Sara fue que es una pintura como decimos vernácula, una pintura popular, una pintura sin autor y ella está también preocupada por esta idea de entender hoy en tiempos actuales la autoría de la pintura. Si ella tiene más asistentes que le ayudan a hacer distintas cosas, hay que darle crédito o la pintura que es colectiva debe tener o no tener autoría. ¿Cómo cuestionamos hoy en día con tantos medios, con tantas manos la autoría, la coautoría o la no autoría? Y eso le llamó también mucho la atención de esta pintura, además que, como ya les dije, la serpiente estaba ahí y es inherente al título de la exposición y la idea de que alguien, un pintor anónimo, popular, alguien que quizá estaba aprendiendo a pintar, copiando estampas, estampitas, literalmente, de europeas para transmitirlas en otro lenguaje, pues que pudiera crear esta obra y que, y nos preguntábamos mucho cómo fue que llegó aquí. Hay muchas de las piezas del Museo Amparo en estas distintas capas de historia que se sabe de dónde vienen, el Museo Amparo tiene un fondo de adquisiciones, pero hay muchas obras que no sabemos de qué periodo del museo son, en qué periodo se adquirieron, si llegaron por donación, si las trajo la familia, si no, cómo llegaron aquí. Entonces, todo eso levantaba este cuestionamiento en Zara de cómo llega una pintura anónima, por qué se guarda, por qué se conserva y una parte que es muy importante de esa exposición y de darme cuenta del trabajo y el pensamiento de Zara es esta idea de entender los museos y los acervos de los museos como un lugar de aprendizaje, un lugar donde quizá no encuentres respuestas, pero sí podemos hacer sin ninguna pena, sin ningún empate, ha hecho muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo llegó? ¿Quién es el autor? ¿Cómo llegó esta pintura aquí? ¿Por qué está representando lo que está representando? Y entonces, hablo de que estas obras que vemos en la exposición acompañando esta pintura mural a este degradado en las galerías, pues están haciendo esos comentarios de cosas que a ellas le interesan. Están lanzándole al espectador una serie de preguntas que a lo mejor pueden variar de espectador a espectador, pero ella entiende los museos como este lugar de aprendizaje y los acervos como este cuestionario en donde uno puede preguntar, no siempre tener las respuestas, pero por lo menos sentarse a pensar en esas preguntas. Estamos en el corazón de la exposición, en el corazón de la intervención que Zara Krohner hizo para el Museo Amparo. Como ven, es una galería mucho más oscura, ya el azul se va, pasamos del más claro azul, muy, muy claro, un tenue azul a la segunda galería y ahora sí tenemos un azul marino casi negro. Tenemos una serie de fotografías, realmente hojas de contacto que son las pruebas de las fotografías originales de Graciela Iturbide. Yo quiero detenerme en esta pieza que está atrás de mí que es un gobelino europeo del siglo XIX. ¿Cómo llegó el museo? Tampoco sabemos. Pero está en muy buen estado y el trabajo de los gobelinos, la misión o la función de los gobelinos, si bien en una función decorativa, pues es también un juego con la pintura, es una función pictórica, de decorar o de llenar un espacio con imagen y una imagen en relieve, una imagen finalmente hecha a mano. El trabajo manual fue también una discusión entre Zara y yo y también por la cual escogió ciertas piezas de las que ya hablaremos al final de esta intervención. Pero el gobelino le interesa por ese trabajo manual, ese trabajo ancestral que pasa de generación en generación. El trabajo, el tejido de gobelino es muy especial porque no se teje en los telares que conocemos aquí en México, sino es un telar de manera vertical que se teje de esta manera y se va conformando la imagen poco a poco y son trabajos muy tardados, muy delicados que implican muchísimo trabajo manual y muchísima concentración. Entonces, le llamó mucho la atención esta idea también entre este serpentear entre lo decorativo y lo utilitario, la representación y la decoración, la pintura y el textil o el gobelino decorativo. Le llamó también mucho la atención que no tenemos ninguna figura humana, tenemos apenas algunos animales, algunos pájaros que se ven en los árboles y en la parte de atrás hay medio difuminado un pequeño paisaje con un caserío o un castillito y esa ausencia de figuras humanas le llamó también muchísimo la atención. La parte del trabajo manual y el oficio de poder tejer un gobelino y de entender también cómo el cuerpo se involucra en tejer un gobelino y la mano es también el trabajo manual es también un componente muy importante del trabajo artístico. Eso es algo que está constantemente presente en su trabajo. Ya lo vimos en el piso, el piso finalmente es un piso hecho a mano, un piso hecho a mano en Guadalajara que viene a exponerse a Puebla con el color azul de Puebla entonces toma distintos significados y tiene que ser también instalado a mano y para realizarlo se tuvo que nivelar el piso del museo que es un edificio como saben muy antiguo y tiene muchos desniveles para crear esta plataforma que diera la imagen o diera por lo menos la visión de que el piso está parejo y se pudiera caminar y se pudiera montar de una manera sencilla esa idea del trabajo manual el trabajo manual para hacer una pieza de arte una pieza decorativa pero también para instalar la pieza el trabajo manual para instalar esta pieza es una preocupación y una ocupación de Sara porque ella misma obviamente ocupa el trabajo manual ella trabaja con sus manos en el estudio estamos en el último momento de la exposición la última galería si se fijan pasamos del azul marino y vamos llegando otra vez a la luz al azul más claro al azul más pálido que también nos va a llevar otra vez de vuelta al patio y de vuelta a ese piso maravilloso azul cobalto estamos en esta galería de los binomios de las duplas del cuestionamiento binario vieron ya la pintura la pintura en esquina de Sara en donde ella invierte los colores invierte los patrones y entonces toman una acepción o un significado o incluso es una imagen distinta el verde y el blanco el blanco y el verde y en esta galería ella específicamente seleccionó piezas que van en pares le interesa hacer esa reflexión sobre las similitudes las diferencias esta idea de ver el mundo de una manera con una percepción binaria masculino femenino negro blanco parejas cuando realmente hoy estamos entendiendo pues que el mundo es un mundo distinto al que nos habían enseñado y el mundo no tiene no tenemos que ver el mundo con esos ojos binarios si tenemos dos piernas dos brazos dos ojos pero para entender y para poder hacer muchas otras actividades que solamente algo que nos proporcione una visión binaria en la parte de atrás tenemos una suerte de estelas o de relieves precolombinos que son unos roedores pero lo que nos llamaba mucho la atención y sobre todo a Sara eran obviamente la imagen de los roedores lo que podrían significar los roedores en el mundo precolombino pero también los patrones y cómo esos patrones se relacionan visualmente con los patrones que ella genera en su pintura en estas pinturas en la esquina seleccionó también unas piezas de talavera muy espectaculares unas piezas de talavera que salen completamente de lo tradicional la talavera por lo regular tiene formas muy puras no es muy rebuscada en las formas sí es rebuscada a veces en los diseños en los dibujos en los patrones pero no necesariamente en las formas y aquí hay una mezcla entre que podía ser cerámica europea cerámica europea barroca con la talavera hay estas cabezas de gansos que están en la parte de los lados de estos que pudieran ser contenedores tibores o hasta macetas que pudieran parecer iguales que ser pares pero realmente vemos que una tiene en la parte de afuera cuatro manzanas la otra tiene tres manzanas entonces hay estas variaciones y me gusta mucho porque vemos otra vez en la talavera el azul cobalto el azul cobalto tradicional de la talavera que es el que nos lleva otra vez fuera de la galería y nos conecta también con ese piso azul cobalto atrás de mí está una pintura en esquina como ella le llama de Sarah Krauner los verdes ascendentes y esto expresa también el tipo de trabajo que hace Sarah y cómo su pintura la lleva más allá cómo su pintura abarca el campo extendido de la pintura no es solamente pintar con acrílico que es lo que ella hace sino llevarlo un poco más allá ella lo que hace es pintar con acrílico y luego recortar estos patrones y coserlos pintarlos y coserlos con una máquina de coser entonces es esta idea de los planos superpuestos los patrones superpuestos de pintar manualmente y también después coser manualmente trabajar entre entre distintos medios distintas disciplinas y privilegiar de alguna manera el trabajo manual estos verdes ascendentes si se fijan a ella le interesan los patrones y aquí los patrones las similitudes y también las diferencias entonces aquí lo que ella hace es pinta en acrílico recorta luego vuelve a coser y aquí lo que hizo fue invertir los patrones aquí tenemos el verde con este patrón blanco y aquí es el mismo patrón blanco pero ahora sí que traspasado al verde entonces son los mismos patrones pero cambian de color cambian de situación se encuentran se releen se encuentran en esquinas son de alguna manera un binomio un díptico dialogan entre ellos lo mismo que sucede con las piezas precolombinas de los roedores con las talaveras y esa parte además de alguna manera de gran formato de su obra que ella para meterse a una pintura y poder pintar pues tiene que poner atención en todo el cuerpo y tiene que sumergir de alguna manera todo el cuerpo y concentrarse realmente con el cuerpo en poder desarrollar estas obras entonces es bien interesante ver su trabajo y entender cómo en esta galería ella está hablando finalmente de ese trabajo manual de ese legado manual y de lo importante que para el arte sigue siendo el trabajo hecho a mano e involucrar no solamente a la cabeza y la factura de ciertas piezas que se pueden hacer en talleres varios sino trabajar con el cuerpo con la mano y que de alguna manera ese trabajar con el cuerpo y con la mano deje una impronta en la propia obra llegamos al final de la exposición si se dan cuenta atrás de mí cómo el azul va cambiando de tono volviéndose cada vez más pálido para llevarnos a la luz y volver a salir al patio al maravilloso piso azul cobalto que a mí me encanta y contarles un poco lo que vimos una visión cuatro momentos cuatro galerías en las que tenemos piezas específicas de la colección del Museo Amparo que Sarah Crowner de alguna manera utilizó como detonantes para realizar cuestionamientos de cosas que le interesan el trabajo manual la repetición la abstracción la parte de diseño de vestuario esta asociación entre el dibujo el diseño el diseño y el escenario el diseño de escenografía el trabajo manual también de Graciela y Turbide el trabajo en el cuarto oscuro pero también la selección que ella hace en estas hojas de contacto el proceso de trabajo de Sarah fue muy interesante y yo estoy agradecida que me haya permitido ser testigo de él porque ella fue serpenteando entre la historia de México la historia de Puebla la historia del Museo Amparo la historia de su propia colección los cuestionamientos y los temas que tocan cada una de estas piezas que ella seleccionó entonces el título era un título simbólico que en México serpenteando lo asociamos inmediatamente al pasado precolombino pero también el serpenteando es entrar y salir con curiosidad de distintas situaciones y de distintos momentos estos cuatro momentos Sarah Crowner serpenteando con su mirada en la historia del Museo Amparo no solo su edificio sino también su colección y la labor que el propio museo está haciendo en Puebla creo que esa fue una parte muy interesante de ver como un artista que vive lejos de aquí que no tenía una relación cultural con Puebla poco a poco se fue involucrando para entender el territorio es decir el lugar donde está trabajando el espacio con el que está trabajando la colección y como el Museo Amparo pues tiene un sentido y una representación en Puebla muy importante no solo para generar desarrollo visual en los muchos niños que vienen al museo sino los múltiples visitantes que tiene el museo a lo largo del año bueno pues soy Anelena Malé curadora interlocutora digamos de esta exposición serpenteando lecturas entre lo antiguo y lo moderno de la artista norteamericana Sarah Crowner que va a estar abierta en el Museo Amparo de Puebla hasta el 17 de abril del 2023 que va a estar abierta en el Museo Amparo de Puebla de Puebla de Puebla que va a estar abierta